¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y hoy dije, ¿sabes qué? Ya basta. Y decidí regresar, y qué mejor que regresar con un video de Black Ops 3. O sea, literalmente, creo que desde que salió el juego, no les había podido subir ni siquiera un gameplay de Black Ops 3. Como ustedes saben, el fin de semana que salió, yo estuve en la BlizzCon, lo cual estuvo súper padre, pero también dije, oh demonios, coincide justamente con el fin de semana que va a ser lanzado el Black Ops 3. Y pues ni modo, de ahí se presentaron los problemas y bueno, total. La cosa es que también, una de las razones es porque también preferí siempre como que streamearlo más en Twitch. Creo que me encanta que ustedes vean los streams de Black Ops 3. Creo que es uno de los juegos que yo más disfruto streamear. Yo creo que incluso después de Overwatch, pero sí, también me gusta mucho streamear Black Ops 3. Y también por eso es que luego no les subía gameplays, porque la verdad es que la mayoría del tiempo pues me la pasaba streameándolo. Y bueno, no tenía mucho caso, ¿vale? Pero entonces, pues obviamente toda esta semana que no estuve subiendo videos, pues no crean que siempre estuve sin hacer nada. También estuve pensando nuevas cosas y demás, pero por lo pronto pues también estuve jugando Black Ops 3. Y me saqué algunos buenos gameplays que quiero compartir con ustedes. Y este fue uno. Creo que cae de 41 a 6. Estamos jugando en baja confirmada. Este mapa bien específico casi no me gusta, pero... Bueno, si lo sabes manejar bien y sobre todo en una modalidad tan fácil como baja confirmada, creo que puedes sacarte unos buenos kills y unos buenos scorestreaks, ¿ok? Pero bueno, antes que nada yo creo que ustedes estarán diciendo, bueno, Kim, ¿cuál fue ese problema? ¿Por qué no estuviste aquí? Otros estarán diciendo qué fue lo que pasó, por qué pasó eso. Y bueno, para los que no saben, tuve por ahí... Bueno, mi relación con Orroco terminó, ¿ok? Y bueno, eso como que, no sé, como que sí, como que deprimió bastante. Y bueno, o sea, no ha terminado como que al 100%, digo, voy a ser muy honesta con ustedes. Claro que no ha terminado al 100%, de hecho esta semana lo estuve viendo. Pasé mi cumpleaños con él y todo, pero... Pues no sé, estamos en la transición de ver qué hacer, ¿ok? Y bueno, esto se los cuento, es súper personal y creo que no es como que a lo mejor les importe mucho. Pero bueno, a mí siempre me ha gustado compartir las cosas importantes con ustedes y por lo cual es porque se los menciono. Y aparte otra razón súper importante por la que se los estoy diciendo es porque me enteré por ahí que estuvieron preguntando por todos los streams habidos y por a ver que qué pasó y por qué había pasado eso y demás. Entonces, bueno, creo que es necesario que se los aclare. Por otro lado, también algo muy importante que afectó bastante, pues fue lo de Amandiles y Sumisas. Yo quedé con Fede, con Nadia, con Lalito y con Chris de explicar pues los motivos. Y bueno, la verdad es que apenas pude en este video explicárselos y es básicamente por lo mismo. Todo llevó a una cosa y llevó a otra. Entonces yo de verdad espero que ellos animen a continuar esa serie porque al fin de cuentas pues esa serie fue pensada en un principio por ellos cuatro. Y la verdad es que pues fue un gran gesto de su parte el querer invitarnos a Orko y a mí. Pero bueno, pues obviamente por esas razones ya no pudimos continuar él y yo. Y yo de verdad espero que ellos quieran continuar esa serie. La verdad es que yo me estaba divirtiendo bastante. Y otra cosa que quería comentarles también que se me acaba de ocurrir es que en serio todo lo que pasó en los gameplays, todo lo de las peleas, todo lo de que las mujeres nos poníamos celosas, del cuarto de los hombres y eso de verdad todo, todo fue por mero relajo. En serio, de verdad traten de no tomarse las cosas tan personales, tan a pecho, tan como si fueran verdaderamente ciertas. Porque en realidad una de las cosas que nosotros hicimos o queríamos hacer era que ustedes se divirtieran. O sea, que vean que realmente en las relaciones y en este tipo de cosas pues pueden pasar, ¿no? O sea, pero realmente nuestra intención siempre fue que se divirtieran. O sea, todo, absolutamente todo lo que pasó en esa serie siempre fue a manera de broma. O sea, jamás nos tomamos las cosas tan personales. Y sí como que quería aclararlo porque estuve leyendo los últimos comentarios del último video. Y creo que bastantes de ustedes como que sí se lo tomaron así de no, es que las niñas inmaduras se pasaron de lanza. O sea, o sea, y bueno, quería aclararlo, ¿ok? Pero bueno, pues sí, esa es una de las principales razones también por las que no sé si vaya a continuar Mandiles y Sumisas. Y yo de verdad espero que sí lo hagan porque esa serie para mí es de las más épicas que he hecho en YouTube. Y bueno, pasando a otras cosas, pasando al gameplay porque bueno, o sea, les estoy contando acá todas las situaciones y realmente ni siquiera he hablado del gameplay. Este es un baja confirmada, quedé 41 a 6. Estamos usando el Tomahawk, estamos usando creo que la HVR. Ah, no, la VMP que es un, este, Sub Machine Gun. Es bastante buena, pero fíjate que después de probar tantas armas, ya como que esta arma ya no me gustó tanto por el simple hecho de que siento yo que brinca demasiado. O sea, yo sé que las armas Sub Machine Gun son de media a corta distancia. Pero hay algunas que incluso sirven a larga distancia. Por ejemplo, hay una que se llama Faro, que es buenísima, que según yo es en ráfagas de 3. Pero de verdad, si no han probado esa arma, está buenísima. Yo la vi porque la vi en una Kill Cam y dije, oh my god, se parecía mucho a la P90 del Modern Warfare 3. Y dije, oh, y esa arma a mí me encantaba. O sea, entonces dije, pues voy a ver qué onda, ¿no? La probé y me encantó. O sea, es un arma hermosa, en serio. Mata súper rápido y es muy precisa. O sea, es como la M8A7, pero en Sub Machine Gun. Entonces está súper chido. Y bueno, amiguis, o sea, te vuelves letal. Yo lo que hago con esa clase ahorita, les voy a decir la clase que yo estoy usando actualmente. Esta, de verdad, ya es una clase súper vieja que ya ni ocupo. Pero la que yo ocupo ahora es con la Faro y le pongo carroñero. ¿Por qué le pongo carroñero? Bueno, como ustedes pueden observar en la pantalla, en su esquina inferior derecha, estamos viendo que estoy usando el arma letal Tomahawk. Yo sé que estoy muy traumada con el Tomahawk. En verdad, una de las cosas que yo más disfrutaba del Black Ops 1 era el señor Tomahawk. Y mi querido y hermoso Tomahawk lo amaba. Y me da mucho gusto que no lo hayan excluido en el Black Ops 3. Por lo cual, lo estoy ocupando. Me he hecho unas muy buenas kills con él. Creo que ninguna kill va a superar definitivamente la del primer video que subí al canal de Gameplays. Pero sí en efectivo que, pues, por ahí seguimos teniendo una bastante buena habilidad con el Tomahawk. Me da mucha lástima que no hayan puesto la modalidad esta de Stick and Stones. O si la pusieron, no lo he checado. Incluso ni siquiera lo he checado. Espero que ustedes me digan, Kim, estás bien equivocada. Sí está la modalidad y me haga la persona más feliz del mundo. Pero si no, pues, bueno, ¿qué le hacemos? Creo que ni siquiera hay ballesta, ¿o sí? La verdad es que ni me he fijado bien. Pero bueno, entonces, pues, estoy ocupando bastante el Tomahawk. Y es por eso que me estoy poniendo carroñero. Porque una de las cosas que ahora hicieron en el Black Ops 3, que no hacían en los otros, es que cuando tú lanzas el Tomahawk, el Tomahawk se ilumina de color amarillo. Lo cual le hace bastante fácil que si lo quieres recoger, lo puedes recoger sin ningún problema. Eso, la verdad, es que facilita demasiado al jugador que usa el Tomahawk. Porque ya lo puedes encontrar muchísimo más fácil. Ya no es tan tan complicado, negues. Pero bueno, estoy muy emocionada. De verdad, otra cosa que quería decirles es que muchísimas gracias por todas las felicitaciones que recibí ayer en mi cumpleaños. Soy la persona más feliz. Y en serio, me hicieron sentir una persona muy, muy, muy querida. En serio, puedo presumir que mis suscriptores me quieren muchísimo. Y en serio, en verdad, gracias por eso, amigues. En serio, muchas gracias por eso y por comprender todo lo demás. Así que estamos de regreso, amigues. Si les gusta este gameplay, no olviden dejar su super like. Y comentarme abajo qué es lo que les gustaría ver más adelante. Nos vemos. ¡Gracias!